¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la Bicho, la de Paz del Pejo y quiero felicitar a todos por un domingo más de Derecho al Vereno, le hemos pasado incresionante, estamos en el parque El Chato y lleno de gente, lleno de familia y eso es fero porque es gratis, te tienes que venir con toda tu familia, con la reposera, lo mate y pasa una torre, incresionante, pesa la semana con un sonriso, nos vemos en el próximo Derecho al Vereno. ¡Gracias!